Composición centesimal de una molécula. Una fórmula te dice cómo van los átomos de la molécula. ¿Vale? Por ejemplo, el átomo. Se dice que tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Pero no sabes el peso que hay de cada uno. La composición centesimal lo que te da es el peso que hay de cada uno. ¿Vale? Entonces es muy fácil de calcular. Tú calculas el peso molecular. El hidrógeno hay uno, el oxígeno hay uno, el hidrógeno pesa uno y el hidrógeno hay dos. El oxígeno hay uno, pesa dieciséiséis. Dos por una, dos. Uno por dieciséis, dieciséis. Y esto da dieciséis. Bueno, pues la composición centesimal es el porcentaje en peso que hay de cada átomo en la molécula. Solo tenéis que dividir. El peso correspondiente al hidrógeno entre el total y multiplicado por fin. Y el peso correspondiente al oxígeno entre el total y multiplicado por fin. Esto quiere decir que en el agua el 11% del peso corresponde al hidrógeno y el oxígeno corresponde al oxígeno. Al oxígeno. ¿Vale? Ya está. Tirado. Otra. La sal. Cloro, 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 sodio. Del sodio hay uno, del cloro hay uno, el sodio pesa veintitrés y el cloro treinticinco coma cuarenta y cinco. Calcula el peso molecula, que es cincuenta y ocho coma cuarenta y cinco. Y el porcentaje del sodio, veintitrés partidos, cinco entre ocho coma cuarenta y cinco por ciento. Treinta y nueve coma cuarenta y cinco. Treinta y nueve coma cuarenta y cinco por ciento. Corresponde al sodio. Y. Treinta y cinco coma cuarenta y cinco entre cincuenta y ocho coma cuarenta y cinco por ciento. En un sesenta coma cuarenta y cinco por ciento. En un sesenta coma cuarenta y cinco por ciento de sodio, sesenta coma cuarenta y cinco por ciento de cloro. Esa es la conducción pesimada de la sal. El problema. El problema.